Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que nos vayan a ver de cualquier parte del mundo mi gente, miren Así está lluvioso este hermoso día 20 de enero Ahorita ya va a ser la 1 Ha estado lloviendo desde las 10 de la mañana, voy a hacerles Este pequeño video este día porque No hay chance mi gente de De traerles otro contenido ahorita Los que están aquí en Estados Unidos saben que si no trabajamos Los viles no esperan Y ya se acerca nuevamente la renta, acabamos de pasar la renta y ya viene de vuelta la renta Así es que hay que trabajarle, miren, aunque sea abajo de la lluvia Pero tenemos que trabajar para que ese dinero esté ahí Para la renta ya cuando venga el próximo mes Así es que aquí les voy a estar compartiendo parte del día a día De ahora 20 de enero Y creo que les voy a estar trayendo contenido así Los que gusten apoyando, pues bienvenidos Si el que no está suscrito y le gusta el contenido Suscríbase que cuando menos espere Vamos a tener Videos de pesca Y también de cocina Pero por ahorita no les puedo traer ese contenido Así es que Continuamos mi gente Mucha lluvia ahora 20 de enero mi gente Aquí vamos saliendo de Costco De la tienda Costco Aquí vamos saliendo ahorita Una pequeña comprita por ahí Aquí tenemos el Walmart Así está ahora, miren Ahorita se ha medio calmado Pero ha estado lloviendo Toda la mañana Desde las 9 y media Empezó a serenar Y a las 10 en delante Ya empezó a estar lloviendo más frecuente Y seguimos Miren, sigue la lluvia mi gente No se calma Y aquí Solo son construcciones, miren Creo que estos van a ser nuevos apartamentos Duros, duros apartamentos Miren Están construyendo nuevos Y ya estos otros Ya se mojó toda la madera Ahora creo que vamos a tener que esperar Que Que vengan unos días de buenos Buen solazo Para que se sequen Porque si la ponen así Mojada Se les va a podrir Si la cubren así Por aquí va otra construcción Pero está No se que vaya a ser aquí Creo que también apartamentos Les digo que están construyendo por todos lados Y construyen y construyen apartamentos Y en vez de bajarle a la renta Más cara la pone Pero ni modo Que se va a hacer Hay que seguir Espero les esté gustando mi gente Si aún no estás suscrito Aquí arribita te dejo A tu izquierda Para que te puedas ir a suscribir Ahí te va a aparecer arriba Y si aún no has dado like Pues déjanos un like también Comparte si puedes compartir Para que el contenido le llegue a más gente A nuevos lugares Pronto pronto nos vamos a estar Reanudando primeramente Dios pero Ya a mediados del mes Ahorita Digo a mediados del año Tal vez nos estemos reanudando Con más contenido Pero ahorita Está difícil mi gente Más ahorita que se están viniendo Días de lluvia Tenemos lluvia para hoy 20 21 Y 22 O sea Tres días de lluvia Pero mientras esté así Como está ahorita mi gente Puedo trabajar Y si ya se viene más duro Pues ya va a ser un poco más difícil Salir así Pero ahorita Por ahorita Toca así Y luego lloviendo Y la gente no quiere pagar bien Está fruegando así Pero bueno Aquí continuamos Disfruten el paisaje La vista Si el clima está bonito Para andar ahorita Eso sí Pero si se llueve Cae más recio la lluvia No se puede Andar bajando humo Para andar entregando las órdenes En cambio ahorita Así como está Sí Así sí Se puede bajar uno Y entregarlas Ahí comparto otra parte Mi gente Ahorita regresamos Con otro pedazo más Otro lado Para más aburridos En un solo lugar Miren señores Miren señores Grabándoles desde el mall Como se mira todo Lublado Apenitas Se alcanzan a ver Los cerros Allá al fondo Aquí Por aquí Ya le cayó gotas de agua Miren Penitas Se alcanzan a ver Aquí Miren Así está Lluviendo Los pajaritos Miren Creo que ese Es un gavilán Les comparto Les comparto Está el clima A 57 Fahrenheit Que son Son 13 grados A 13 grados Está ahorita Está un poco fresco Así va a estar ahorita Toda la tarde De repente Se va a venir Una que otra Lluviecita Pero aquí Andamos trabajando Todavía Con frío Pero aquí andamos Ya ando Mi cafecito Por aquí Para Calentarme Un poquito Aquí les sigo Compartiendo Señores Las aventuras Detrás del trabajo Y mi gente Se nos vino El agua Otra vez Un poquito Suave Pero Ya mucho Tiempo afuera Moja La lluvia Miren Que bonito Se fue Lo bien Cargado De naranja Ese Super Cargado De naranjas Ahorita Les voy a Grabar Un poquito A ver No creo Que tenga El movimiento Porque está Lloviendo Ya me acordé Pero voy a pasar Por ahí De todo A ver Si miro Algo De movimientos De los Grabos Por el Famoso Nax Encerro Aquí Seguimos Seguimos Señores Ya se nos Oscureció Miren Y sigue La lluvia Sigue la lluvia Y se nos Está poniendo Más Frío Aquí 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 venimos A entregar Una orden A la jabra Ya Ya vieron Como se llena De agua El parabrinsa Y ya La quitamos Y ya Tiene la lluvia Y ya Casi llantas cambian ahi La gente ve que viene carro y solo se meten Por eso provocan mucho accidente Con la GoPro y unas buenas luces Pega bien los videos Miren No es la gran calidad de imagen Pero Se mira, se mira, se mira bien Pues bueno mi gente Aquí continuamos, miren Tengo las altas para que se vea un poquito mas La calle Para que vean No les traigo videos porque Así ando todo Todo el día Todo el día Ando asi, pa'ca, pa'ya Pa'ca y pa'ya dejando ordenes Y no puedo Andar haciendo videos De cocina O de pesca Porque hay que trabajar Ahorita esta bastante calmado El trabajo Ando trabajando Trabajando desde las 9 de la mañana Y si no No se imaginan Solo ando Apenas 100 dólares Ha estado tan calmado Ni porque ha estado lloviendo Por eso Por eso toca que Trabajarle mas duro Y no me puedo dar El gusto O el lujo De ir a hacer videos De pesca O talmente Teniendo en la cocina Porque Tengo que Ahorrar un poco mas Así Lo que voy a gastar En la pesca Me lo tengo que ahorrar aquí Porque Aquí les traigo Video y video Y no estoy Generando ingresos En youtube Lo suficiente Como para decir Con estos ingresos Que me genera Voy a ir a hacer A pescar Para traer Nuevo video No se puede ahorita Terminamos el año pasado Y no pudimos cobrar Porque Estamos escasos De las vistas Nos faltan mas vistas Nos faltan mas vistas Nos faltan mas vistas en los videos Para poder generar ingresos Y Soy una Y ahora Yo digo Yo soy una hija de Dios Porque Le doy gracias a Dios Porque Ahora Dime Alante El entendimiento De De Su palabra Y Pues Ahí estamos Por el mayor Y Bueno mi gente Con este video Vamos a terminar Este video de hoy Y Primeramente Dios Les traeré un nuevo video El día de mañana Domingo Voy a ver si puedo traerles Un video diario Pero Va a ser De lo que ando trabajando Aquí Y Los invito a pasar ahí Al canal de mi esposa Se los voy a dejar Estar dejando aquí arriba Ahí les va a aparecer El canal de ella Para O les va a aparecer ahí Para que se suscriban a su canal O En la descripción Va a estar también Abajo de la descripción Que se puedan suscribir A su canal Ella también está Creo que ya va a comenzar A estar haciendo en vivos Y Les va a estar hablando De la palabra de Dios También Los que gusten Escuchar un poquito De la palabra de Dios Ahí va a estar El canal de ella Y Más adelante pues Van a haber Cosas más Grandes Más videos Diferentes En los canales Tanto en el de ella Como en el mío Que Dios me los bendiga Y así Terminamos este día Domingo Yo no termino de trabajar Sigo todavía trabajando Pero El video Hasta aquí Se lo puedo dejar Para no hacerlo tan largo Que Dios me los bendiga Y muchas gracias A todos Por ver los videos No editaré Nada de este video Así como está Así lo subiré Que Dios me los bendiga Y nos vemos En un próximo video Si o si Un saludo 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 Un saludo